Evidentemente, sabéis que también estamos hablando de la necesidad urgente de que en la Junta de Galicia, en el nuevo gobierno galego para la próxima década sin el Partido Popular, en la Junta se necesita una Consellería de Igualdad que ponga en marcha políticas útiles para las mujeres, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con agenda social, con economía social, con promoción económica y empleo, son áreas que a Sumar Galicia le quedan bien porque tenemos experiencia y solvencia.